De la década de los 60, sí, nueva ola, qué lindo realmente poder compartir esta música que tanto nos gusta a todos los seres humanos. Con la música es vida, porque es parte de una manifestación cultural. Qué bonito el recuerdo con Silvana Di Lorenzo, palabras, palabras. Bueno, que las palabras se las lleven el viento. Pero lo importante es que estamos aquí con ustedes, amigos oyentes, en Estación 103, que va hasta las 5 en punto de la tarde. Y hoy vamos a tener un invitado, un colega, periodista de prensa escrita, Jorge Pauca, editor del diario El Popular y también es ex-editor del diario La República. Información, orientación y comunicación. En Estación 103 presentamos A Tu Servicio. Esta es la hora en Lima y en todo el Perú, 4 de la tarde, ya con 15 minutos, Estación 103, que va de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Y hoy me visita nuestro colega y amigo Jorge Pauca. Jorgito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Estación 103. ¿Cómo estás, Chachi? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí en tu programa. Bueno, hacía ya buen tiempo que estábamos por venir aquí a la radio y, bueno, se dio la oportunidad ahora de estar aquí contigo compartiendo. Sí, pues, ¿no? Eso es importante. Hablar, tener que conversar, platicar el lenguaje coloquial en los periódicos y, sobre todo, en la prensa popular. ¿Cierto? Muchos dirán, ¿por qué, ah? Claro. Hay algunos que miran, bueno, también concierto desde en la prensa popular, ¿no? Ahora, si te das cuenta, hay diarios de 50 céntimos que tienen mucha aceptación en la gente, que hay una preferencia por ellos. Este, hay un diario incluso que tiene 700 mil ejemplares, este, que viene al día. Y, y bueno, creo que la gente busca y prefiere este tipo de diarios porque quiere enterarse de, de temas de actualidad, de temas policiales, temas farándulas, de una manera realmente distinta. Pero, hecha también con, con mucha seriedad, ¿no? Este, y me parece que ese es un poco el éxito que radica, digamos, ahora lo, el trabajo de los diarios populares en general. Entonces, Jorgito Pauquer, ¿quiere decir que los peruanos son grandes consumidores de la prensa popular? Sí, claro, claro que sí. O sea, hay un, un grueso sector de la población que, que a diario lee, dos diarios, o sea, el popular, ojo, trome, que les gusta, digamos, el enfoque que se les da, ¿no? Un enfoque distinto, de repente, al de los diarios llamados, este, serios. Y, pero aquí, en, 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 en los tres periódicos se trabaja con, con, con mucho ahínco, con mucha rigurosidad, ¿no? Este, para darle información que, que tenemos, este, todos los días en los, en los blocos, ¿no? Pero ahora, yo veo y puedo leer en algunos momentos en los titulares o las noticias que también le dan fuerte a otros, a otros temas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Hay un, un, este, una gran demanda? Por ejemplo, si, si tú recuerdas hace ya un gran tiempo, muchos, eh, los diarios populares traían temas de farándula, temas policiales, pero ahora traen los temas internacionales, se importan y se venden muy bien, ¿no? O sea, la gente, yo creo que el peruano ha cambiado, el lector, eh, no solo de Lima, sino general del país, ha cambiado, y te lo digo porque nosotros somos un diario que llega a nivel nacional y percibimos eso, ¿no? Le interesa mucho la noticia internacional, o sea, qué es lo que puede estar pasando en Venezuela, Rusia, o qué es lo que puede estar ocurriendo con el Papa. Me parece que el lector se ha vuelto más cosmopolita, ¿no? Y en ese sentido, este, eh, hay noticias, eh, internacionales que ellos demandan mucho en la edición diaria, ¿no? Claro, pero muchas veces cuando tú vas a un puesto de periódico, ves ahí los titulares grandes, ¡Tilsa! ¿No? O sea, eh, hay que decirlo, pues, ¿no? Claro, claro, claro. Este, que la colita, que, este, la chica soltera, ya está soltera, está buscando novio, y los muchachos ahí mirando los periódicos, ¿no? Las portadas. Sí, sí, sí. O sea, llama la atención. Hay personajes, claro, el escándalo vende, ¿no? Vende. Vende, eso es que, tampoco hay que hacernos los santos, o sea, el escándalo vende. Y hay personajes mediáticos, ¿no? Como, eh, Tilsa, y personajes, este, en, hay en, en la farándula peruana que, 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 que llaman mucho la atención. Es cierto, se da, ¿no? Se da, y creo que, eh, la gente busca ese tipo de noticias. Por ejemplo, hay, y hay personajes también en la farándula, que no necesariamente es un escándalo, pero sí que hay, ha, ha llegado mucho al, al sentimiento de la gente, como lo que acaba de pasar hace poco con la chica que falleció de Corazón Serrano, Edita. Sí, Edita Herrera. ¿No? Nosotros hemos estado dos semanas con cobertura, o sea, todos los días. Oye, y qué triste, ¿no? Cuatro páginas, claro. Tan joven, una chica con talento. Exacto, ¿no? ¿Qué tanto la ha sufrido para llegar al sitial donde está, eh, ahora Corazón Serrano? Porque al, al comienzo eran discriminados, ¿no? Claro, Corazón Serrano, y yo se lo comentaba incluso a algunos amigos, cuando en el 2007 ocurrió la tragedia de Néctar y David Sorosco se presentaba, por ejemplo, en locales como el Guaralino, Corazón Serrano se presentaba también, eran, digamos, de los primeros grupos que se presentaban, y, digamos, tenía poca aceptación, a poca gente le gustaba el estilo, pero han sabido ellos variar, cambiar, de modo tal que, que ahora pues tienen una, una aceptación y con, que ya la tenían incluso antes de que, de que la, de que Edita, ¿no? La cantante fundadora falleciera, ya ellos estaban en un buen, en un buen momento, ¿no? Y ahora, bueno, simplemente están, este, creo que disfrutando de todo lo que ellos han cosechado. Ahora, Jorge Paucar, muchas personas suelen decir, suelen preguntarse, ¿no? ¿Por qué los diarios populares, por ejemplo, solamente lee la gente de bajos recursos? Eso no es tan cierto. Esto es un mito. Eso no es tan cierto. Hay, hay público, o sea, hay público, gente, digamos, de un sector B, o incluso hasta un sector A, que lee también, eh, diarios tipo El Popular, Ojo, o, o, este, Trommel. O sea, yo, me parece que el lector, no, no es que el, la gente, digamos, de, de, de bajos recursos económicos, con poca educación, es la que lee estos diarios, no, no, eso me parece que es un prejuicio, ¿no? Y más bien ahora, el, 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 el abanico se ha extendido y, y hay más estratos, ¿no? Hay un fuerte sector B y C, creo que los tres tienen diarios, este, populares, un fuerte sector B y C. Entonces, quiere decir, vamos a ponernos a pensar un poquito más. Por ejemplo, ¿la prensa popular tiene futuro? Claro, tiene mucho futuro. ¿Por qué crees que tiene futuro? Mira, hace cuestión de, más de un año, leía una revista de la Sociedad Interamericana de Prensa, justamente una entrevista al director de un diario, me parece ecuatoriano, y él mencionaba que la tendencia incluso de los diarios llamados serios, es, a nivel internacional, es a popularizarse, es decir, a tener que hacer, digamos, una portada un poco más ligera, a los contenidos también a ligera, porque compites, no solamente ahora, pues, en los diarios con, con otros diarios, sino también compites con la televisión, la radio, la web, que la noticia está al instante. Entonces, tienes que hacer los contenidos de manera distinta. Y es, digamos, yo me quedé un poco con la frase de este director ecuatoriano, que mencionaba de que la tendencia es esa, ¿no? Me parece que hay, incluso hay algún diario que hace 10 años era de los denominados serios, que ahora incluso ha modificado un poco su tendencia. Pero, ¿por qué la mayoría de las personas suelen decir esto, no? El periódico popular, o sea, los más bajos, que dicen que menos económico, siempre están utilizando para las personas que usan el lenguaje de la jerga. Claro. Mira, hace, hace buen tiempo, yo estoy en el popular a cuestión de 6, ya 7 años, o como más de 7 años, y cuando entré, están todavía con un poco... Un poco de jerga utilizando, pero en los últimos años la demanda del público era que cada vez se utilice menos jerga. Hoy el popular ha cambiado un montón, al punto de que no usamos nosotros jerga ya en nuestra edición. Y creo que, como te digo, es parte de que el lector también ha cambiado. Hay, por supuesto, algunos que todavía sí conservan, pero en el caso del popular, te hablo, nosotros ya no utilizamos jerga. Entonces, ¿y cuál es el éxito, por ejemplo, que se venda estos periódicos y como pan caliente? ¿A qué crees que se diga? Es estar con el tema mediático, ¿no? Por ejemplo, hoy todos han salido con la portada del accidente trágico en Ventanilla. Y cómo haces para diferenciarte del resto, digamos, con una noticia que la tienen todos, ¿no? Nosotros, por lo general, tratamos también de, al margen de la noticia del día, tener nuestras propias notas, ¿no? Para poder también salir y diferenciarnos de la competencia, ¿no? El mercado ahora es muy exigente, la competencia también, y entonces cada vez hay que apelar y hacer mucho más creativos para poder vender en el que otro. Ahora, Jorge Pauca, para finalizar, el tiempo es tirano muchas veces, ¿no? Sí, 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 claro. Y tenemos nuestros invitados de lujo como tú. Por ejemplo, tú como periodista, como colega, ¿qué les dirías a aquellos jóvenes o aquellas personas que quieren emprender un nuevo reto de poder hacer un diario popular? ¿Es fácil hacerlo? Hacer un diario popular es una cosa seria, ¿no? Hacer una cosa seria. Y yo creo que aquellos colegas que están saliendo, o chicos que están saliendo de la universidad, que a lo mejor tienen expectativas de trabajar en diarios, digamos, denominados grandes, y por ahí no pierdan la oportunidad de trabajar en un diario popular, porque sí es una experiencia, te digo, magnífica. Yo trabajé antes en la República y dije, bueno, alguna vez me gustaría probar en un diario popular. Y me encantó. Me encantó, me encantó, ¿no? Yo creo que se vive este minuto a minuto, este, a lo largo del día, la noticia, ¿no? Sí, pues, ahí estamos buscando. Y es fascinante, ¿no? Como en la radio, que también es muy, muy bonito. Cierto. Y de verdad yo estoy fascinada que hayas llegado a Estación 103, tu parada obligada, y que siempre vas a estar acá. Vamos a tener temas contigo para conversar. Que te vaya muy bien, éxitos, en tu diario. Ok, muchas gracias, Chachi. Todo el éxito del mundo y ya nos estaremos reencuentrando. Perfecto. Jorge Paukar, editor del diario El Popular. ¿Hacemos una pausa, bombonazo, me dices? Suéltala. Regresamos en los 103.9 de Radio Nacional, tu voz en la radio.